Si yo pudiera También así borrar la mía Al conocerla nunca creí lo que decían Pobre de mí porque al quererla me malquería Soy malquerido por la mujer que yo más quiero Y esa mujer vive conmigo queriendo a otro He mantenido cuerpo y alma en un infierno Soy malquerido pero dejarla por Dios no puedo Ay que agonía pobre de mí ser malquerido Aún así de noche y día vive conmigo Ay que agonía pobre de mí ser malquerido Aún así de noche y día vive conmigo Ay que agonía pobre de mí ser malquerido Aún así de noche y día vive conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!